Daros las gracias por asistir a esta rueda de prensa e informaros que es para comunicar mi renuncia al cargo de concejala. No puedo comenzar sin dar las gracias. Creo que para mí, si algo he aprendido en estos años, es a ser agradecida y, sobre todo, tendría que empezar dando las gracias a mi familia por el tiempo que les he quitado, por el tiempo que he dedicado al ayuntamiento y por el apoyo que en todo momento, tanto mi familia como la familia de mi pareja, han estado siempre ahí apoyando. A la Asamblea Verde, que ha confiado en mí en todo momento para ser una de sus voces y una de sus caras a la hora de poner presencia durante todos estos años. A Javier Esquembre y a David Molina, que fueron las personas que me empujaron a dar este paso. Y a todos los compañeros y compañeras que durante estos años de la Asamblea Verde hemos trabajado mano a mano y del resto de partidos. Especialmente quiero hacer mención a Fernando Egea y a Mari Carmen García, que siempre han estado ahí apoyando y de los cuales he aprendido la valentía, la generosidad y la responsabilidad. Me voy muy agradecida por los proyectos desarrollados, por los apoyos que se me han prestado en este tiempo, agradecida a las personas que han creído en esos proyectos, que le han dedicado su tiempo y energía para que existiese en realidad, siempre pensando en el beneficio de nuestra ciudad. Tenemos en Villena una gran cantidad de héroes y heroínas anónimos que dedican su tiempo para apoyar y siempre tienen alguna idea, algo que va a hacer que nuestra ciudad vaya mejor y están ahí apoyando. A las asociaciones de vecinas y vecinos, a las asociaciones deportivas, culturales, festeras, al foro económico y social, reconocerles el esfuerzo que realizan durante todo el año. Un esfuerzo importante que ayuda a que nuestra ciudad se vertebre, que ayuda a que nuestra ciudad prospere y que a menudo pasa desapercibido y muchas veces solamente nos acordamos de ello cuando a pesar del esfuerzo algo no sale como se deseaba. Mi reconocimiento también al tejido empresarial de Villena, a ese tejido que necesita apoyo en estos momentos y que ahora más que nunca hay una deuda con ello. Especialmente quiero hacer mención a la hostelería y a las personas que trabajan en el espectáculo en estos momentos tan duros. Gracias al esfuerzo que siempre mantienen, hemos podido promocionar Villena y la hemos podido posicionar como un destino turístico de interior, de referencia. A la Asociación de Regantes también quiero decirles que ha sido un honor poder pelear con ellos mano a mano por los intereses de nuestra ciudad en este breve e intenso tiempo compartido. También al funcionariado, también al funcionariado, a esas personas que se implican por encima de su obligación y que son necesarias para que todo funcione y que han hecho que los proyectos que se han llevado a cabo hayan podido ver su voz. Seguro que me dejo personas e instituciones sin nombrar, pero bueno, son tantas que seguro que están ahí. Me voy tranquila, me voy con el sentimiento del trabajo realizado, de haberle dedicado toda mi ilusión, todo mi tiempo, todos mis conocimientos y esfuerzos, a veces más de lo que podía, ya que el trabajo cuando se trabaja por la ciudad y por el bienestar de las personas, si se realiza con responsabilidad y con cariño no tiene fin. Soy consciente de que el cuerpo habla en la enfermedad y este tiempo que para mí ha sido muy duro también me ha permitido frenar, me ha permitido detener el ritmo que me estaba comiendo, me ha permitido volver a reencontrarme con las cosas pequeñas, con las cosas sencillas que tienen ese valor tan importante, devolverle tiempo a mi familia y repensar en mi futuro. En esta legislatura sabéis que, bueno, yo siempre he dicho que no estaba aquí para vivir de la política y así, y en esta legislatura mi compromiso con la Asamblea Verde era de dos años, dos años que finalizan en abril. Entiendo que incorporarme para unos meses no tiene sentido, ni para el proyecto del ayuntamiento, ni para el proyecto tampoco mío personal. Dejo paso a la siguiente persona de la lista con la confianza absoluta en el Grupo Verde en que van a ir desarrollando todos esos proyectos que son los que nos han llevado a gobernar junto con el Partido Socialista en esta legislatura y deseándole mucho ánimo y mucha fuerza porque implicación sé que la tienen. Estos años como concejana y como teniente alcalde me han enseñado mucho. Me han enseñado, me han hecho crecer como persona y también me han reafirmado mi lucha por los derechos sociales y laborales. Derechos en los que no podemos dar ni un paso atrás, en los que la libertad no se puede cuestionar. Me reafirmo como persona que aprende cada día a ser un poco más ecologista y cuando hablo ecologista hablo que lleva implícito también el feminismo, el cuidado de los demás. Tanto él se lleva también implícito el ser antifascista, el ser anticapitalista. Algo en lo que voy a seguir trabajando como he hecho toda mi vida desde pequeña y seguiré trabajando desde otros ámbitos, desde el ámbito privado, desde mi trabajo en servicios sociales y desde todo mi apoyo a la asamblea y a las distintas asociaciones en las que participo. Mi ánimo al equipo de gobierno con el alcalde Fulgencio Cerdán al frente como cabeza y a los compañeros y compañeras de corporación y sobre todo mi ánimo que sigan ahí trabajando. Esto era lo que os quería comunicar. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Merce, has dicho que pasa al siguiente de la lista. ¿Puedes confirmar que va a ser Antonio Pastor, tu sustituto? No, yo dejo el testigo al siguiente de la lista y la persona tendrá que decidir en estos momentos, están en esa decisión y lo comunicará. Vamos, en breve se hará público, pero no soy yo la persona para hacerlo público. Bueno, como sabéis, me lo pensé mucho para ir en esta candidatura. Yo creo que las personas no deben quedarse en política para siempre y que tiene que haber una rotación. Eso es algo que el Partido Verde siempre ha defendido y que nos creemos y que tenía que ser así. Sí, mi ir en esta lista era sobre todo para continuar con el relevo durante dos años y luego dejar paso a los compañeros y compañeras. Pero vamos, la gente nueva que ha entrado, tanto Paco como Alba, han entrado pisando fuerte. Yo siento no haber estado durante este último año con ellos apoyándoles porque empezar es duro, pero vamos, se ha visto que han tomado la rienda y ahí están trabajando. Con lo cual, sí que mi paso atrás es ahora. Sí que era algo que estaba pactado, pero sí que es verdad también que al haber estado un año fuera también no tiene ningún sentido continuar hasta que se cumplieran los dos años. Bueno, una cosa, se me ha olvidado en mi exposición pedir disculpas también, si en algún momento no he llegado a alguno de los puntos en los que se esperaba o si en algún momento ha habido algo que ha molestado a alguien, también creo que el pedir disculpas es consecuente en estos momentos. No, doy un paso atrás, doy un paso atrás. Sigo en la Asamblea de los Verdes también como compañera, pero ya no como cara visible. Bueno, cuando haga falta que comunique cualquier cosa estaré, pero de momento ahora sí que sigo en la Asamblea como uno más de mis compañeros y compañeras. El motivo, veía ahí que Carmen preguntaba que por qué esta comparecencia. Esta comparecencia es porque se va a hacer en el pleno de este jueves. Yo he presentado mi renuncia hoy en el pleno de este jueves, es donde se hace efectiva mi renuncia. Luego hay, por tema de procesos administrativos, hay un trámite en el cual se comunica a la Junta Electoral. Creo que más o menos, tampoco lo digo exacto el trámite y ya en el siguiente o cuando la Junta Electoral conceda ya se presentará el siguiente candidato. No se hace todo de la mano. Yo creo que el tema de los presupuestos participativos para mí es algo que se me queda en el tintero. Sí que es verdad que fue algo muy ambicioso con un capital grande y ahí sí que le doy las gracias a Francisco Javier Esquembre, que creyó en los presupuestos participativos. Sé que Alba va a trabajar algo parecido, bueno, Alba está en ese tema también. Se desarrolló sobre un 93% de todos los proyectos, lo cual es mucho, pero sí que me hubiera gustado que se hubiera desarrollado en el tiempo que se había dicho, para no generar la desilusión que se generó. Creo que eso es lo que más, porque creo en los presupuestos participativos y creo en la participación. Entonces, creo que es una línea para seguir trabajando y para hacer una ciudadanía más fuerte. Veo por ahí, que preguntaba Carmen también, que cuál era a nivel positivo lo que se me queda. Bueno, se me queda el haber conocido a mucha gente y a mucha gente que me ha aportado, tanto que creía como yo, como que creía completamente distinto. Creo que en el conocimiento se crece y yo ahí he crecido mucho. Me ha aportado el poder desarrollar proyectos en los que creía y el tener las herramientas, aunque a veces no son todas, pero sí que con esfuerzo se puede sacar. El posicionar Villena. Para mí Villena siempre había pensado que necesitaba un empujón a nivel turístico, a que se conociera todo lo que tiene y creo que ahí queda mucho camino para andar, que yo he abierto las puertas, que en estos momentos hay un equipo de turismo que está más consolidado, que tenemos voz y presencia en los foros de turismo, tanto a nivel de castillos, a nivel de tema arqueológico y se necesita seguir trabajando ahí el turismo verde de nuestra ciudad, las bodegas. Creo que era necesario ese posicionamiento para respaldar a los empresarios que también lo están haciendo. Yo creo que hacía falta ese apoyo. Como negativo, no creo tanto negativo como la falta de tiempo, el cómo conciliar la vida personal con la vida de política creo que es lo más complicado, porque siempre hay una sensación de no llegar ni a un sitio ni a otro, porque es verdad que son ámbitos que nunca se cierran, ni a nivel familiar, ni a nivel de ayuntamiento. Entonces yo creo que eso es, la conciliación para mí ha sido lo más duro. Creo que todavía nos quedan ahí también pasos para dar. Si sigues las noticias sabrás que se ha hecho el traspaso de todos ellos. A nivel de presidenta de la Ruta del Vino hicimos el traspaso en diciembre, si no recuerdo mal. Ahora la presidenta de la Ruta del Vino en María, de bodega MG Wine, del grupo MG Wine, una mujer muy competente. Y a nivel de la presidencia de la Federación de Rutas del Vino, que creo que eso también ha sido un logro muy importante. Ahí hemos estado trabajando muchas entidades para que se haga y era algo necesario. Ahora en estos momentos, desde hace 15 días o una cosa así más o menos, o un mes, está el presidente de la Ruta del Vino de Castellón. Sergio, no recuerdo ahora el apellido, disculpadme. Sergio es la persona que va a estar como presidente, porque la Federación de Rutas del Vino hemos trabajado toda la ruta a uno y era necesario ahora también que fuera otra ruta que empujiera al testigo de la presidencia.